El cariño flor fue un reino que tenía la nariz fuerte, rojado con la blanca y río sin volar. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo muy solo se quedó. Pero Navidad llegó y saltó a los ojos y ahora Rodolfo le eligió por su singular nariz. Y después de aquel momento toda la sola se acabó, toda burla se acabó, toda burla se acabó. Gracias.